Muy buenos días a todos los medios de comunicación que hoy nos hacen el honor de acompañarnos en este día 14 de diciembre del 2023. Queremos que a todos los que nos acompañan desde esta transmisión de las redes sociales y desde los canales del Congreso que hoy están aquí presentes en esta conferencia de prensa. Queremos comentarles que el próximo 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante y que es muy importante para nosotros, sobre todo estados como Zacatecas, en donde más de la mitad de nuestra población está en Estados Unidos fundamentalmente, hoy recordar y hacer honor a este día, luchando junto con ellos, para lograr que sus condiciones en México, pero también en Estados Unidos o donde estén, sean buenas, sean positivas, se les garanticen sus derechos humanos. Por eso hemos organizado caravanas para recibir a los migrantes que vienen ahora en retorno en estas próximas fechas, que vienen de regreso a sus comunidades y a sus municipios de origen. Estamos preparando caravanas en los seis principales puntos o puentes de entrada a nuestro país desde Estados Unidos. Entonces, estamos preparando caravanas de Matamoros, de Reynosa, de Laredo, de Nuevo Laredo, de Piedras Negras, de Ciudad Juárez y de Tijuana, que son algunas de las más importantes puentes fronterizos que nos comunican, que nos enlazan, que nos hermanan con Estados Unidos y con los hermanos que tenemos en Estados Unidos, con los hermanos mexicanos que están en aquella tierra. Tenemos 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Miles de ellos se regresan en estas fechas decembrinas para venir con sus familiares, con sus amigos, con seres queridos, para convivir con sus comunidades y con su gente en estas fechas. Por eso estamos organizando una recepción a estos hermanos paisanos para que haya esta propuesta del programa Paisano Seguro, que pueda llegar a su destino sin ningún contratiempo, sin ningún temor a que pueda ser asaltado, atracado, robado, lastimado o afectado en estos viajes de retorno que hacen hacia sus lugares de origen y hacia nuestra tierra. Ellos que son mexicanos, que son nuestros hermanos de nuestra patria, los recibimos con gran orgullo, los recibimos con mucho gusto, nos da mucha alegría que regresen hoy ellos aquí a su tierra a reconstruir su hermandad con nuestro pueblo. Por eso hoy estamos preparando estas caravanas, con el apoyo de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de las policías estatales, de los Ángeles Verdes para los temas mecánicos, de migración, de aduanas, para que no tengan ningún contratiempo en su regreso. Que los de aduanas, que los de migración, no retomen su vieja cultura de cobrar los moches o de cobrarle a la gente por regresar a su tierra. Que sepan que aquí son bienvenidos, que aquí los estamos esperando con los brazos abiertos y que queremos agradecerles lo mucho que han hecho por México y por nosotros y por su gente y por sus familias y por sus comunidades y que siempre han estado dispuestos a dar lo mejor de su vida y de su ser por nuestra tierra, también por México. Por eso hoy queremos anunciar estas caravanas que empezarán el día de mañana por la tarde en estos seis puntos fronterizos para el día sábado por la madrugada estar saliendo en caravanas de 20, 50, 100 vehículos, 200 vehículos acompañados y resguardados por la Guardia Nacional, por las policías estatales, por el Ejército, por los Ángeles Verdes, por derechos humanos, para que los vengan acompañando en el retorno a su tierra, para que viajen con seguridad y para que no tengan ningún temor ni ninguna preocupación que los puede embargar para que no tengan un retorno seguro, un retorno feliz y un retorno donde realmente en México lo recibamos con los brazos abiertos. También decirles que el próximo 18 de diciembre, que es el Día Internacional de la Migración, de los Migrantes, que ese día estamos organizando en Zacatecas, Zacatecas, la Tercera Convención Internacional sobre Migración y Derechos Humanos, en el Teatro Calderón de la Capital del Estado, sede y espacio que nos ha brindado la Universidad Autónoma de Zacatecas, para hacer de ese teatro un espacio de debate, de reflexión, para juntos ir construyendo las políticas que requiere el país, para ir hermanando, para ir construyendo esta nueva relación que forme en parte de la Cuarta Transformación y para que sean constructores de este segundo piso de la Cuarta Transformación, junto con nuestra compañera Claudia Sheinbaum. Hay que decir que en el tema de la reforma de los migrantes hay muchas cosas pendientes. Se ha tenido que recurrir a las acciones afirmativas del Tribunal Federal Electoral para que sus derechos políticos sean reconocidos y para que tengan representación en el Senado y en la Cámara de Diputados Federal. Falta que tengan representación en los Congresos Estatales, que tengan representación en los cabildos municipales, que tengan representación en el conjunto de la vida política nacional y que no sea a través de una acción afirmativa, sino de un derecho, que debemos de reconocérselos porque la migración es un derecho humano. Hoy debemos de reconocer en nuestra propia Constitución, como parte de estas reformas, que la migración debe de ser un derecho humano reconocido en nuestro país y reconocido en el mundo. El derecho a migrar, el derecho a moverte, el derecho a vivir donde tú decidas, vivir tu vida, vivir tu futuro, vivir tu presente. Por este derecho humano, en este tema, hay temas muy importantes rezagados, como es este tema del reconocimiento, como un derecho también a su participación política, su derecho a ser elegidos, ser electos, su derecho a votar. Hoy llevamos únicamente 50 mil credenciales de elector que se han otorgado en los diferentes consulados en Estados Unidos y si tenemos más de cerca de 40 millones de mexicanos, podemos decir que es una parte muy pequeña la que se ha inscrito y en febrero se cierre el plazo para que se otorguen las credenciales de elector. Por eso haremos un llamado también en esta tercera convención a que no haya migrante que no porte su credencial de elector para que participe en el presente y en el futuro de ese México que queremos y que necesitamos construir entre todos y todas, como parte de este gran proyecto de la Cuarta Transformación. Y hay otros temas más que siguen estando pendientes. Por eso hoy estamos convocando a esta tercera convención internacional sobre migración y derechos humanos en Zacatecas. Patria, tierra de migrantes, Zacatecas. Tierra construida, Estado construido por migrantes y Estado donde hay muchos migrantes, más de la mitad de nuestra población. Yo creo que es el Estado que más migrantes tiene proporcionalmente de acuerdo a su población en los Estados Unidos. Nuestros hermanos allá están organizados en clubes, en federaciones, en confederaciones para unir sus voluntades y para coadyuvar, para poner de pie a Zacatecas, pero también a México. Por eso siempre serán bienvenidos. Los 18 y 19 de diciembre en el Teatro Calderón estaremos realizando esta tercera convención internacional sobre migración y derechos humanos a la que queremos invitar a todos los legisladores y a todas. Queremos invitar a todos los dirigentes migrantes, queremos invitar a todos aquellos estudiosos e investigadores sobre este tema para que nos acompañen en este foro, en este espacio de debate, de reflexión y de construcción de propuestas y de construcción de futuro para poner en alto hoy a nuestros migrantes. No nada más nos interesan sus remesas, nos interesa su vida, nos interesa su presente y nos interesa, junto con ellos, construir la patria y el México que necesitamos para poner de pie a nuestro país. Muchas gracias. Senador, si usted nos permitiera, la compañera Elizabeth Robles del Canal del Congreso le hace una pregunta. Muchas gracias, cómo no, con mucho gusto. Senador, buenas tardes. Usted mencionaba que este tema de los migrantes es uno de los pendientes que quedan en el tintero. Usted integra varias comisiones, además de este tema de migrantes, regálenos un balance sobre los pendientes que tiene el Senado de cara al término de este año. Senador, muchas gracias. Nosotros, en el 2003, hicimos la primera reforma para que en el Congreso de Zacatecas, en la elección del 2004, hubiera dos legisladores migrantes representando a la comunidad migrante en el Estado de Zacatecas, en el Congreso del Estado. Pero es el único Estado que su ley electoral y que su ley permite que haya representantes migrantes en el Congreso estatal. Hoy necesitamos que eso pase a nivel federal, que la ley federal se reconozca, y no por un mandato de una acción afirmativa del Tribunal Electoral, sino porque así la ley reconoce ese derecho para que ellos participen y sean parte del Congreso mexicano. No es posible que en el Congreso de Estados Unidos tengamos cerca de 50 representantes de origen mexicano que están en el Congreso de Estados Unidos. Podemos decir con orgullo a los zacatecanos que tenemos al congresista Lou Correa, que es presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, que es originario de Calera, Zacatecas, y que está en Washington, en el Congreso de Estados Unidos. No podemos ver cómo haya mexicanos de origen mexicano que son hoy representantes en los Estados Unidos y no tengamos aquí en México representantes de esa comunidad mexicana que tuvo que salir por problemas económicos o de violencia o de inseguridad a otra patria, a buscar un lugar seguro y buscar un lugar donde pueda obtener los apoyos, las economías que le permitan sostener y apoyar a su familia. Por eso necesitamos reducir el costo de las remesas. Por eso necesitamos que los flujos de capitales se puedan llevar a cabo sin ningún cobro, sin necesidad de pagar una cuota por la transferencia de recursos. Necesitamos ver también el tema de la gente mexicana que fallece en Estados Unidos. Necesitamos que los mexicanos que se van a trabajar a Estados Unidos tengan plenamente todos sus derechos sociales reconocidos. Necesitamos, como es un derecho humano la migración, necesitamos que en Estados Unidos se les trate como personas, como seres humanos, y no se les dé un trato de segunda. Por eso hoy nos parece muy importante que en Chicago, en Estados Unidos, ayer se aprobó el inicio de la regularización de esos 10 millones de mexicanos que están pendientes en la ley migratoria de Estados Unidos. El día de ayer el Congreso norteamericano, el Congreso de Chicago, el Congreso del Estado de Idaho, aprobó el inicio de la regularización de ellos en Estados Unidos. Hoy aquí en México necesitamos hacer leyes, necesitamos regresar al 3x1 con transparencia y con honradez y honestidad. Esos programas donde ellos, con su disposición y con su amor y su voluntad, aportan apoyos para favor de sus comunidades para que salgan adelante. Hoy necesitamos recuperar programas que nos hermanan con ellos en Estados Unidos. Hoy necesitamos que la financiera para el bienestar funcione mejor y logre una mayor cobertura en el tema de las remesas para México, porque es hoy la institución que menos cobra en la transferencia de los recursos de las remesas hacia las familias de los mexicanos que están en esta parte del planeta. Hoy necesitamos hacer cambios en la remesa. Hoy necesitamos cambiar el Banco de Desarrollo de América del Norte, el NADBank, que formamos como parte del tratado, de aquel tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá, para que ese banco aporte recursos para aquellas comunidades donde hay alta migración, para que impulse proyectos de desarrollo, para que la gente no, por problemas económicos, tenga que emigrar. Que el NADBank sea un instrumento para el desarrollo de los pueblos y de las comunidades donde la gente se ve por problemas económicos en la necesidad de emigrar. Hay cambios que hay que hacer, hay una agenda pendiente con los migrantes y el tema de los derechos humanos es fundamental. ¿Cómo lograr que donde estén esos mexicanos se les respeten sus derechos humanos? Es algo muy importante para todos nosotros y que no porque estén en otro lado la Constitución mexicana no los proteja y no los apoye. Por eso hoy, como desde el Senado de la República, levantamos la voz para apoyar a esa comunidad migrante mexicana que tuvo que salir hacia otros lugares a buscar la vida, porque aquí no la encontraban en nuestro país. Gracias, senador. Pues no tendríamos más preguntas registradas, señor senador. Muchas gracias. A usted, senador. Gracias y buenas tardes.